Gracias por continuar con nosotros y así avanza el corredor humanitario en la zona del Bajo Caguán y Caquetá, esto en el área general del municipio de Solano. La segunda jornada que se realiza durante el año acude con 15 de seguridad alimentaria a comunidades campesinas e indígenas confinadas por los recientes enfrentamientos entre disidencias. De acuerdo con el alcalde del municipio de Solano, Luis Hernando González Barreto, dijo que esta es la segunda jornada que se suma a la primera realizada durante el primer trimestre del año cuando se presentó una seria alteración del orden público que originó el confinamiento. González Barreto se mostró preocupado por la situación de orden público que afecta la tranquilidad y normalidad de las comunidades indígenas y campesinas que habitan la región del Bajo Caquetá y Caguán.